Yo creo que no entiendo, si vos no te llevaste la guita, ¿quién se llevó la guita? ¿Qué pasó con esa plata? Te estoy diciendo que no sé, Leo. No tengo la guita. ¿Volvés a desconfiar de mí? No lo estoy desconfiando de vos. Quiero saber qué pasó con la plata. Te estoy diciendo que no sé cuántas veces me lo vas a pensar. Pero ¿me podés ayudar a pensar qué pasó con la plata? Bueno, pensemos si querés. ¿Las 30, Luca Verde? Pará, pará, pará. ¿Fuiste vos? Pará, 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 lojo. ¿Con qué pensás vos? Si me hubieras llevado la plata, no estaría acá. Como dice la frase, me la hubieras llevado. La guardé. ¿Dónde? En un lugar seguro. Ah, por lo menos. Ustedes son los papas fritas. ¿Ustedes se fijaron donde he guardado la plata? Es el primer lugar donde van los chorros a buscarla. Tienes razón. ¿Tienes razón o no tienes razón? Me causa gracia. Tienes razón. Y sí. Tienes razón. Primero quiero saber qué carajo haces acá. Porque yo te eché y nunca te pedí que volvieras. Y segundo... No, ¿qué? No, callate. ¿Quién te dejó tocar nuestras cosas? No, no son nuestras. Es de otras. Segundo, callate. Primero vine a buscar unas cositas mías que me olvidé. Segundo vine a darme una duchita porque hace días que estoy dando vueltas con la misma pincha. Tenía una balanda. Está muy bien. ¿Dónde está la guita? En un lugar seguro. Pero tranquilo. Primero, antes decírtelo, con una condición. Ustedes me dejan unos días acá y yo les digo dónde está guardada. ¿Qué les parece? Unos días nada más. ¿Vos qué? ¿Vos qué no viste la cara? ¿Qué te pasa? ¿Primero nos robás y ahora nos extorsionás? Pará, baby. Tranquilo. Pará para acá. Nadie roba a nadie. Nadie roba a nadie. No, no. Tranquilo. No desconfie de todo. Tranquilo. Que se quede, está bien. Soy un buen tipo. Si hubiera querido me hubiera llevado a la tarasca, ¿no? Es unos días nada más. Hasta que safe con algo, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Dale? Sí, para mí está bien. Está bien, voy a aceptar. Voy a aceptar. Pero con una condición que la voy a poner yo. Dale, dale. Bien, perfecto. Vas a pagar tu hospedaje acá. Laburándome en el taller a la par de todos. Está bien, está bien. Si era lo que hacía hasta que murió el viejo Verdini. No hay problema. Bien, bien. No termina igual, ¿eh? También tenés que cocinar y limpiar para todos. Eh, viejo. Se están zarpando, ¿no? Sí, puede ser, pero lo vas a hacer igual. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Bien, muy bien. Como lo entendemos. ¿Y? ¿Y qué? Ah, gracias. Es un gracioso. Gracias a vos. La guita. ¿Dónde están, viejo? Ah, la guita, la guita. Ahora van a ver dónde la guardé. Esto sí es una caja puera. ¿Eh? Miren. ¿Eh? Acá quién la iba a encontrar. Sí. Gracias.